Música Dices que soy mujeriego, un despreciable en tu vida Que soy falsante y embucero, que no te quiero en verdad Que me aborreces con el alma, que nunca me debiste amar Que no merezco tu cariño, mucho menos tu lealtad Música Perdóname cariño mío, perdona mi infidelidad Que soy un tonto y lo he entendido, que no te supe valorar Es cierto que digo mentiras, pero que seamos y es verdad Si, se que soy un tonto al querer criticarme Pero amor mío, ya perdóname Sentimiento, rebaño Música Perdóname cariño mío, perdona mi infidelidad Que soy un tonto y lo he entendido, que no te supe valorar Es cierto que digo mentiras, pero que seamos y es verdad Música Música